si bueno qué onda cómo están amigos de youtube yo soy amigo picho gamer y estamos en un gameplay más de lo que es guacamele y vamos a creo que el capítulo anterior nos quedamos en esta parte y lo no tengo muy seguro por dónde tenemos que ir pero lo más seguro es que tenemos que ir para arriba no sé qué técnica utilizar pero lo más seguro a ver veamos si tenemos para comprar no tenemos para comprar entonces lo más seguro es que entremos a esta parte ok la madre para dónde tenemos que ir no tenemos que ir por aquí a ningún lado creo que ya me atoré señores no tengo ni la más puta idea de dónde ir ok veamos lo haremos que hay por estos rumbos ya me cansé por andar brinque brinque como pendejo ok ok esta madre pero llegamos donde mismo qué será lo que tenemos que hacer aquí a ver vayamos por acá a ver si nos da algún indicio de lo que tenemos que hacer ok ok ahí hay un monstruo esta madre con que no lo despertemos porque nos dan toda la madre a ver qué es eso no tengo ni la más mínima idea qué será vamos a darle más señores ok a ver vamos por buen camino sí parece que vamos por buen camino vamos 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 esta madre más esqueleto uf 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 vente 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 cuanta madre me dio y este que pedo que le tenemos que dar o qué qué pedo que le tenemos que dar o qué qué pedo con este wey ah ok ahora sí hijo de la chingada vente ajaja controlate wey controlate a ver a ver a ver a ver Ok Ya le vamos agarrando ¡Muy puto! Ahí está ¡Mata madre! Matése wey Perfecto, hay más Agarramos la piñata ¡Mata madre! ¿Será por allá o por acá? Ok ¡Ya valió madre! ¡Mata madre! ¡Toma, toma, toma! Ok ¡Mata madre! Tenemos que meternos creo que para hacerlo Ok, ahora sí cabrón Perfecto Ok ¡Mata madre! Es que no sé si vamos avanzando o no A ver No, creo que por aquí subimos A ver Y si yo le pongo esto así ¿Cambiará? Pues creo que no cambia mucho ¡Mata madre! Es que aquí ya es para bajar Y no, creo que no tenemos que bajar ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver si no nos regresamos señores Aquí está este wey Ok A ver, si querés llegamos a esta parte No sé qué tenemos que hacer ¡Santo guacamole muchacho! ¿Por qué tienes que romper mi percha estatua choso? Esa es mi percha amigo ¿Y qué me importa? La próxima vez que quieres un nuevo poder Dilo mi chavo Ok Bueno, es hora de enseñarte el nuevo movimiento Que has recibido de esta estatua A ver A este chico malo yo le llamo El salto del chivo Es facilísimo Pulsa cuando toques una pared Para hacer el salto del chivo Ok, creo que eso es lo que ocupamos Para subir en la parte de arriba Dice Mis amigos me dijeron que llamara Este sabroso movimiento Salto de pared Pero no sé Me pareció el bastante cabrero Ok El salto del chivo A ver Ok, ok, ok Ya se te olvidó Pulsa desde Paredes delgada Ok, ya, ya Ok, vámonos Ya, ya la aprendimos Esta madre Para acabarla A ver si no nos sale Este güey Ok, no es por allá Este güey que Eh muchachos Si te entra la flojera Estando sobre esa pared Empújala Para sujetarte bien Ok Ok Perfecto 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 El super salto Del chivo Iremos avanzando Nomás me estoy haciendo Pendejo A ver aquí Ok Si, 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 si Parece que vamos Por buen camino Eso es lo que ocupamos Para poder acceder A la parte de arriba Esta madre Y ahora Que pedo Ok Esta madre También Que íbamos Jajaja Jajaja Ok No te caigas No te caigas A ver A ver Tranquilo 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 Esta madre Esta algo Medio mamón Este pedo A ver A ver No está tan Tan facilito Este puto Ojecito Realizamos Realizamos Ok Ok Ok, ok, nos dio trabajo pero lo conseguimos, ok, entonces ahora vamos por acá, ya tenemos dinero, creo que ya podemos comprar otra habilidad más, no, entonces no era por aquí o qué pelo, ok, vamos por abajo, ahora compramos una habilidad, dice parte de energía. Vamos a comprar esta, compramos una parte más de energía, ahora vamos por acá y veamos qué es lo que sigue. Ajá, ok, ya más o menos estoy viendo la movida, perfecto, perfecto, cuidado, cuidado con estos güeyes. Algo medio complicadito el güey no está tan como me imaginé de sencillo. Ok, otra, 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 ok, a ver, vamos a hacer este, ok, a ver. Oh, vamos por el camino. Vamos por acá. La madre me dio en toda la madre estos güeyes, qué pedo, puedo bajar. Otra, 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 ok, ok, esa era la movida, hacerlos que fueran bajando poco a poco. A ver, a ver, a ver, a ver culitos, ok. ¿También quieres algo? Ok, ya tenemos esa otra parte y asumo que aquí van a haber otros cabrones. Y aquí. Perfecto, veamos dónde o qué es más para arriba. Esquiva, 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 esquiva. Esquiva, esquiva, esquiva. Ok, ahora les toca el top a ustedes, culeros Jamás, ese wey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Quítense, quítense, quítense Quítate, wey, quítate, quítate Ahí estás, hijo de la chingada Tenía poquita vida, no mames Uff, uff, uff Ir de contra, uff, recuperemos, ¿no? Y volvamos, ¿será por aquí o por acá? A ver, a ver, a ver Está la parte de arriba No, si es para acá, me parece A ver, ¿otra habilidad o qué pedo? Ok, llegó el chivo este A ver qué habilidad nos va a dar más Oye, ¿en serio? Deja de romper mis cosas Ya estuvo bueno, dice No importa, es hora de enseñarte El cabezazo del Olmeca Es fácil Pulsa B mientras estás en pie Para mantener estos esqueletos Vamos por los aires A ver A ver Ok Pasa que la prendimos Sí Tenemos dinero Jamás no podemos comprar absolutamente nada Ok, a ver Vámonos Vámonos, vámonos Que aquí asustan Vámonos A ver A ver A ver A ver, a ver, a ver No tenemos Ok, así era Perfectísimo Otra vez Ok, ya miramos cómo es la movida Vámonos Vámonos No mames Esto ya lo había subido No sé si Si ya lo había subido A ver Esperemos, ¿no? Porque si no lo vamos a traer Y lo vamos a cagar Perfecto Vámonos No ¡Ah tranje schon! Espere ¡AH! Papá ¡Papá Papá 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 Pemá hin beachie Nos va dando la madre Este hijo de la chingada Ahora si güey De uno por uno Ah no Por ti no voy a morir Hijo de la chingada Ok Y ahora A ver A ver esta parte no la habíamos visto Otra parte me parece Y hacia donde nos dirigimos La madre es que aquí ya no tengo Ni la más puta idea De como voy a hacerle para ir para arriba Madres A ver No es para la... A ver No puedo hacerlo ahí No, 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 no tengo ni la más mínima edad para donde ir La madre Es para arriba pero Esta parte de mi madre es que la tengo clara La madre A ver A ver, a ver Algo Por algo está este cabrón Por algo está No, 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 no No, no, no Entonces lo que vamos a hacer es Esto No, no alcanzo a entrar No, no, no No, no No, no No, no Para la parte de arriba No, no No mames No he visto Por donde chingados tengo que ir Uff Creo que la estoy cagando a la hora de Ok A ver Uff A ver No, no Vamos a entrar aquí Para ver si nos da una pista de que es lo que tenemos que hacer A ver, a ver Creo que era por aquí Vamos, vamos, vamos Claro Bueno, al menos ya salimos donde estábamos trabados Oh, hijo de la chingada A ver Por acá hay un puto hueso Buena A ver, a ver, a ver Aquí creo que va a ser con el pulso Ahora pinche plantita de mierda Perfecto Puta madre Acabáramos Vamos descifrando Pero No me agrada esta puta idea De lo que hay que hacer aquí Ok Ok Lo que tenemos que dar el bajón Ay, así mero era A ver Habilidades Si queremos habilidades 1250 ¿Qué es eso de mil? Reduce la espera en que se puede aparecer Solo afecta el modo cooperativo Ok No, vamos a Perfecto A ver si es cierto que reaparecemos más rápido Vamos por buen camino al parecer señores No hay madre No quiero ir por allá Esta madre A huevos No quiero ir por allá No hay otra Madre Madre Bien, bien, bien Esta madre Acá hay otro escadón Gilipollas No voy a chingar a este wey Que son de los que más lata dan Y creo que no me interesa Darles en su madre ahorita Ok Acá hay un cofre Si nos interesa Ok Y vamos a romper esa madre Por si caemos otra vez Ya nos La madre Ahora sí Esta vieja Luchador No habrás visto una lebril por aquí No Es grande colorido Parece un pez mezclado con una serpiente gato Tiene el tamaño de una casa Ah Lo estás escondiendo Luchador Cada segundo que pasa El segundo más que claca Pasa con una trucha de sacrificio Mamadas Siento que hayas tenido que ver esto Luchador Ahora tengo que encontrar A ese estúpido alebrije Si no Volvemos a ver Quizá podamos bailar Pegados Ok Estos weyes Están dando la madre Ay Ay Joder Vamos Ay Joder Esta madre Así Wey Acabáramos con estos weyes Señores Creo que aquí le vamos a parar Y en el siguiente capítulo Vamos a matar a este cuate Y ver Hacia donde nos dirigimos Yo soy Picho Gamer Y nos vemos en el siguiente gameplay Adiós Chau 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 Chau